En el edificio Murillo Toro, donde quedan las instalaciones de Mintic, la ministra Silvia Costaín se reunió con integrantes de las unidades de trabajo legislativo de las comisiones sextas de Cámara y Senado para socializar detalles del proyecto de ley que moderniza el sector TIC. Lo mismo ocurrió durante la presentación de la ministra en el Club El Nogal de Bogotá, durante su participación en el Congreso Internacional Asiem Telecom 2018, donde la encargada de la cartera, Ante Empresarios, explicó los retos del gobierno en materia tecnológica. Los asistentes al Cluster Software en la Cámara de Comercio de Bogotá conocieron de primera mano los cuatro ejes de la política al futuro digitales de todos. En Canal Capital, la ministra TIC participó en el programa Economía Capital. Allí habló con periodistas de lo que viene para Colombia con su nueva política TIC. Como parte de su agenda, la ministra Silvia Costaín también compartió con todo el equipo de la entidad su gestión en los dos primeros meses al frente de la cartera y el trabajo que se viene realizando para conectar a los colombianos y cerrar la brecha digital.